Guate, otra vez, vamos a ver esa guate, 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 guate va a hablar. Y como siempre, con la Ciego, con la Ciego al Pueblo. Y saca a bailar las damitas, saca a bailar, saca a bailar las damitas porque estamos en vivo. Hola, hola. Bien, y aquí tenemos el futuro mille explosivos. Y ya se está preparando de vuelta el grupo folclórico desde la primavera. Después de esta pieza musicales, piensan de vuelta ellos. Bien, y aquí tenemos el futuro mille explosivos. Y aquí tenemos el futuro mille explosivos. Y aquí tenemos el futuro mille explosivos. Para nuestros señores quipulas. No se oye, no se oye. Se va a repetir. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez. Una burla para nuestros señores quipulas. Así me gusta. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Todos juntos. ¿Cómo dicen? A la una. A la dos. A la tres. Una burla para nuestros señores quipulas. Que se oigan. 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 Qué se oigan. Güem. Y vamos a seguir gozando. Y vamos a seguir. Por la fiesta. señoras y señores ahora sí, llegó la hora otra vez fuertes los aplausos ahí para los que están disfrutando, ya bailando, que seguiremos en unos instantes también después de la presentación otra vez más del grupo folclónico Eterna Primavera ok, ahí les damos, nos van a enseñar cuando ya están listos para que sí, cuando ya están listos ponemos, prendemos fuertes aplausos de vuelta para ellos, que se oigan esos aplausos, fuertes, fuertes los aplausos ahora sí y voy a dar los aplausos para ellas el grupo folclónico Primaveral se llama Eterna Primavera el color de la bandera representando como dice azul y blanco es el color de mi bandera ¡Ey! 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 ¡Va! para las personas que se han preguntado ¡Ey! 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 ¡Aplausos para ellos representando la bandera de Guatemala! ¡Eso me gusta! ¡Vamos! ¡Y así se baila! ¡Así se goza! ags Gracias ¡Aliúdv dicen! Benense allá luego Para que hiig troubles en Bel Airas están midiendo las pasitas Que Diosito nos los acompañe en el camino. ¡Se lo sabe! ¡Otra vez! ¡Toma después!